Principal es la organización. Es una palabra clave que me va a servir para este tema en particular. ¿Por qué? Mientras vos más alimentos tengas por ahí en tu heladera, que sean alimentos saludables, hablo de legumbres, por ejemplo, que está bueno en esta época aprovechar para hacerse unas cazuelas de legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, hojas, gajabas, que tienen muy buen aporte a nivel de fibra, a nivel de vitaminas, complementarlo con vegetales. ¿Para qué? Para hacerlo más calentito, que sea por ahí más rico, más fácil, más rendidor también para la familia. Entonces, por ahí yo te sugiero que hagas una mezcla de un falso salteado, porque ya no partimos más de fritar la cebolla en aceite, sino de un blanqueamiento, con agua, con un caldito, sin tanto sodio, de cebolla, pimiento, que le agregues estas legumbres cocidas y de ahí vayas jugando con tu imaginación. Yo te digo que tenemos que aportar más vegetales, está bueno que vos puedas incorporar por ahí zanahoria rallada, zapallo rallado, dentro de esta preparación. Si tenés chicos por ahí y les cuesta el consumo de verduras, que no se vean. Entonces, mientras más chiquitito esté, total no vamos a perder nada. Va a estar ahí dentro de la preparación y le va a dar muy buen sabor, le vas a aportar más fibra, vas a colaborar con la mitad de tu día, de lo que tenés que aportar de verduras. Y está bueno por ahí tener siempre a mano verduritas cocidas. O está buena la técnica de la sopa también. Sí, como para tener un as bajo la manga. Es decir, bueno, me tomo una sopa, incorporo muchas verduras, le pongo algunos fideitos, algún arroz integral, por ejemplo, como para aportarle realmente energía y hacer un asop, no agua, un caldo, sino algo más nutritivo, que realmente te sirva también a vos en tu organismo. Bueno, principalmente organización. Tener estas legumbres cocidas en la heladera está muy bueno porque te va a ayudar a salir del paso siempre. Y las verduras cocidas también está bueno tenerlas en tapercitos, también guardadas en la heladera, para que vos vayas sacando de ahí y ya te resulte más fácil y más rápido para las viandas semanales. Y por otro lado, y esto te va a interesar, está bueno por ahí no abusarse en cuanto a los dulces, en cuanto a las golosinas, pero está bueno darse un permitido. Entonces, por ahí hacerse estos bomboncitos de avena con cacao amargo, mezclarlo un poquito, hacerse pequeños bomboncitos y tenerlos en la heladera, pasarlos por coco, fíjate que son ingredientes por ahí que no podemos decir que sean demasiado calóricos, pero si comemos en cantidad, obviamente que sí vamos a abusar de la energía que tendríamos que incorporar. Pero dos o tres que te comas con un tecito, con un cafecito a la noche, por ahí como para sacarte ese antojito de lo dulce, está perfecto. Entonces, bueno, tenés estas técnicas por ahí o estos ingredientes que son mucho más buenos y beneficiosos para nuestra salud, como el chocolate amargo, un cacao para derretir, para bañar por ahí alguna frutita y mandártela bañada en chocolate para tentarte un poquito más para comer fruta. Bueno, por último, preguntarte el tema de la pasta, que es un clásico también de la gastronomía de nuestro país, sobre todo de Córdoba. ¿Cómo hacer con ese antojo de pasta en los días fríos? Bueno, antojo, yo te diría que no pasa nada. Si te comes un buen plato de pastas un día, dos veces en la semana, no pasa nada. Siempre y cuando no lo hagas con tanta frecuencia de todos los días, todas las noches, no.